Oye maestro y nava, suéltame el base He vuelto otra vez En tu corazón El hijo amazónico Oye Cholita Daniela, pensé que tú me querías Oye Cholita Daniela, pensé que tú me querías En tus ojitos corazón, ay yo no puedo olvidarte En tus ojitos corazón, ay yo no puedo olvidarte Que bonito Para toda mi gentecita bailadora Escucha mis inspiraciones Cuando te fuiste es mi amor, yo no podía ser feliz Cuando te fuiste es mi amor, yo no podía ser feliz Esos besitos que te di, solo recuerdos que darán Para toda mi gentecita bailadora De mi querido oriente En tu corazón El hijo amazónico Conquistando corazones Oye Cholita Daniela, pensé que tú me querías Oye Cholita Daniela, pensé que tú me querías En tus ojitos corazón, ay yo no puedo olvidarte En tus ojitos corazón, ay yo no puedo olvidarte Cuando te fuiste es mi amor, ay yo no puedo olvidarte Cuando te fuiste es mi amor, yo no podía ser feliz Esos besitos que te di, solo recuerdos que darán Esos besitos que te di, solo recuerdos que darán Así Así se baila Allí en puño Te da Macas Báilalo, báilalo Escucha Cuando te fuiste es mi amor, yo no podía ser feliz Cuando te fuiste es mi amor, yo no podía ser feliz Esos besitos que te di, solo recuerdos que darán Esos besitos que te di, solo recuerdos que darán Saludos En Gualaquiza Para toda mi gentecita bailadora En el fin La familia Tibira La familia Jempiqui Sabor Desde Inaba Internacional Elico, elico en tu corazón Ay no más Elico, elico en tu corazón Elico en tu corazón